Realmente es hermoso, a mi en particular me gustan los acordeones negros y así de este estilo como se usaban en Estados Unidos y que se usan en Brasil pero bueno, este particularmente, además de que está muy conservado, está prácticamente impecable es un modelo muy raro, en el sentido de que no hay muchos si buscas por internet Noble, la marca convertible, el modelo, por esto de los bajos que ahora te voy a mostrar hay uno o dos, o sea, uno de los dos debe ser este realmente no he visto muchos de estos así que bueno, como ya te habré dicho, está en tercera en el teclado o sea, significa que tiene tres voces en el teclado, en tres octavas diferentes la octava grave, que sería esta, el basún una resonancia espectacular en las voces la octava media, sería clarinete y la octava aguda, el piccolo ahí tenemos los tres registros de las octavas por separado y ahora las combinaciones, bandoneón órgano, que es un registro muy usado en Brasil y bueno, por último, son siete en total, por último el máster, que lo tenemos acá y además acá, ¿no? máster de palma lo que se llama sonido hermoso realmente y luego las dos teclas de arriba y abajo son, tienen que ver con las sordinas, ¿sí? que se llama mute en inglés como de mutear entonces la tecla de arriba apaga la sordina y la de abajo la activa recién escuchamos todos los registros con la sordina apagada si yo lo aprendo, vamos a ver la diferencia en el timbre, ¿no? con otro registro una más cambia mucho en los armónicos, es otro tipo de resonancia es sutil la diferencia, no sé hasta qué punto se puede escuchar acá con el micrófono y el teléfono pero bueno, te cambia, digamos te da otro sonido a cada uno de los registros en los bajos tenemos cuatro teclas diferentes empezando con la de abajo que sería el máster luego algunos más distintos y este más agudo los bajos en quintas, ¿sí? cinco voces en los bajos y este registro de acá es el del bajo libre, ¿sí? lo cual me da tres octavas de notas sueltas sería el do grave una octava más arriba y una octava más arriba todavía las tres octavas en la misma hilera está acomodado con el mismo sistema de quintas entonces si ya tocas un acordeón con sistema de bajos habituales es bastante más fácil adaptarse a este sistema de bajo libre que el otro sistema que se llama cromático entonces, por ejemplo, si yo toco una escala normalmente iría al do de abajo pero en este caso puedo seguir subiendo voy acá, ahora empiezo una octava arriba y llegó hasta acá y hasta ahí llega tres octavas y media en realidad son entonces podés armar acordes distintos acordes que suenen como más agudos una sonoridad distinta a lo que es normalmente así que bueno, voy a tocar un poco con las manos así te das una idea de cómo suena primero con este sistema de bajo libre bueno, no soy un gran ejecutador de bajo libre pero hay más o menos las posibilidades son infinitas voy a tocar con el sistema de bajo normal así y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!